Hola, buen día, buen día comunidad, gracias por hacernos la nota y que la comunidad esté enterada de lo que ha pasado el 31 de diciembre. A nosotros, a la página, nos llegan varios videos de un evento que se realizó acá en Salto, en la Costanera, tirando fuegos artificiales y que hicieron mucho ruido y demás, y diciendo que muchos animales andaban perdidos y que no se tuvo en cuenta la ordenanza, 118 del 2017. Nosotros, como voluntarias y desde la protectora, ¿qué podíamos hacer? Entonces, bueno, si bien nosotros como protectora podemos hacer denuncias, pero también le dijimos a la comunidad que ellos se tienen que acercar, no solamente nosotros porque somos una asociación, porque a veces los vecinos tienen miedo de poner el nombre. Por ejemplo, en este caso, en representación de la protectora, fui yo, pero podría haber ido Caro, podría haber ido Mili o podría haber ido Anaí, cualquiera de nosotras, o otra chica del grupo. Entonces, lo que nosotros hacemos es hincapié en que, si está la prohibición, se está violando esa ley, o ese decreto, perdón. Entonces, fuimos, hicimos una exposición en el juzgado de faltas, como corresponde, nos lo tomaron, se pasaron todos los videos que llegaron a la página, se pasó el afiche porque se empezó esto con la campaña desde antes de Navidad, la municipalidad nos apoyó, nos hizo los afiches, acá está el logo de la municipalidad. Entonces, era como que la comunidad estábamos trabajando todos para esto. Nosotras hemos salido en bicicleta, en moto, a repartir carteles. Entonces, claro, entonces es como que nosotros dijimos en un momento, bueno, se están riendo de nosotros en la cara, porque lo dijimos, se dijo que no se podía y demás, pero bueno, lo que queremos es que no solamente nosotras hagamos este tipo de denuncias, sino que también nos escribieron padres, gente mayor con problemas de salud, que bueno, que les había hecho mal. Entonces, que esa gente también se acerque, porque es un problema de la comunidad, nuestra, y bueno, y entre todos queremos resolverlo. No sé qué medidas tomará el juez de faltas o la municipalidad y demás, pero bueno, nosotros queremos que esto se solucione, que no se vuelva a repetir, porque acá sufren todos, todos sufrimos, desde la pérdida de un perrito, desde el nene que tiene autismo, desde un anciano, cualquier persona. Así que, bueno, no sé si las chicas tienen algo más para agregar. No, simplemente agregar lo que dijo Anabel, que a todos nos gusta festejar, a todos nos gusta recibir el 2023, que sea buenísimo para todos, pero cuando hay otro que sufre, no es fiesta. Y me parece que si hay una ordenanza, está para cumplirla, dejemos de decir, bueno, no me importa, seamos empáticos, y de una buena vez, que se termine la pirotecnia, porque no es fiesta. Hagamos otra cosa, no sé, pongamos música más alta, no sé, salgamos hasta un poco más tarde, no sé, pensemos entre todos qué podemos hacer para festejar. Pero basta de la pirotecnia, basta la fabricación, la venta, que pongan de una buena vez las multas que tienen que... Que también nos llegó, que hay un montón de negocios, vendían, por ejemplo, nos llegaron un montón de que hicieron la denuncia, que llamaron a tránsito. Esperemos que, bueno, que hayan tomado medidas también para esos negocios, porque estaba prohibida la venta ya de por sí. Eso. ¿Por qué creen que la gente no se anima a denunciar cuando en realidad, como bien dicen ustedes, es lo que nos afecta a todos, y que además es una ordenanza, está para cumplirlo, no es algo que estaría mal decir, che, acá está pasando algo que no debería pasar? Pero por siempre igual. Con todas las cosas. Un vecino tiene un perro atado, que no le da agua, que no le da comida, igual, chicas, ustedes pueden hacer algo, vos lo tenés al lado, lo estás viendo todos los días, y no querés tener problema con el vecino, no hay compromiso. Eso es lo que pasa. No entienden que no es que sale el nombre en la denuncia, como dice Ana, no sale la Sociedad Protectora de Animales, sale nuestro nombre personal en cada denuncia. Entonces, la gente también tiene que tener empatía con nosotras también, porque después a veces terminamos siendo perjudicadas nosotras por el nombre que sale en todos lados, que ya nos ha pasado, que han ido a prepotearnos y demás cosas. Bueno, ¿eso puede ser un motivo entonces porque la gente no se anime a dar su nombre? Sí, ese motivo. Sí, porque nos escriben, vayan ustedes, ustedes que son de la protectora. Nosotras somos voluntarias. Nosotros no cobramos, lo hacemos porque queremos, y somos gente de la comunidad como cualquiera de ellos. Entonces, tendrían que acercarse ellos. Si es una denuncia por un perro atado o abandono o maltrato al juzgado de faltas. Y después, porque no es una denuncia, sino es una queja civil que nos toman. Y eso después nos mandan a nosotros a la página. Entonces, desde ahí sí podemos actuar. Y hablar con bromatología, como se hizo en este momento. Todos saben la situación. Así que, bueno, necesitamos el apoyo de todos. Bueno, y en este caso, ¿quién protege? ¿Qué marco legal o quién protege también a la protectora? Digo, porque ustedes dicen, bueno, nosotros no somos protectoras. Necesitamos el apoyo de la comunidad. ¿Quién las ampara a ustedes? Porque, digo, también tienen ese riesgo, digo, de que vaya alguien enojado a prepotearlos o a quejarse por alguna acción que hayan tomado ustedes. En este momento, el juzgado de falta porque hay una denuncia. Nosotros no tenemos un apoyo legal. No hay un abogado, digamos. No hay un abogado, pero estaría bueno que algún profesional, ¿no? Si está escuchando en algún momento, si analiza que hay una ordenanza, bienvenido sea. Y si no, seguiremos nosotras como seguimos adelante con todas las denuncias que hemos hecho. O sea, me parece que el miedo no te tiene que paralizar. Acá hay una ordenanza que hay que cumplirla. Eso es lo primero, me parece. Eso es lo importante, que uno, ya teniendo una ordenanza o una ley o un decreto, hay algo legal que me ampara. Y como vecino, también tengo la responsabilidad de hacer valer y de hacer cumplir esa ordenanza. Como todas las ordenanzas, ¿no? No sé, no puedo salir a robar porque está mal. Simplemente por una cuestión de lógica. Hay algo que está mal, que es la pirotecnia, la venta. Bueno, empecemos a entender eso de una buena vez. Esta ordenanza no tiene menos valor que las del resto. No, es igual para todo. Y no es porque sea un... Entonces, ¿por qué? La queja o los comentarios que tienen los vecinos que han tenido las chicas en sus redes sociales. Bueno, tanto lío porque es un perro. Bueno, nosotras como protectora vamos a amparar a los animales. Obvio. Pero hay otras asociaciones de mamás con discapacidad, seguramente, o papás que tienen hijos con autismo, ancianos, que también deben haber estado afectados, que a lo mejor tienen un poco de miedo. Los invitamos a que se acerquen porque no hay nada que temer. Es simplemente ponernos enfrente de algo que está mal y que podamos entender de una buena vez que está mal. No estamos haciendo nada más que reclamar algo que se tiene que cumplir. Entonces, obviamente, por un perro sí, porque está sin voz, porque no puede decir yo tengo miedo a eso. Lo que hacen es esconderse. Hay muchos perros que han aparecido con patitas lastimadas, se pierden, se asustan. Hay gente que no recupera nunca más un animal. Y bueno, para nosotros, para mí, un animal es parte de mi familia. Y si yo puedo salir a defenderlo, lo voy a hacer. Como voy a defender cualquier cosa que me afecte a mí y a todas las chicas. Bueno, entonces, esperemos que luego de esto se tomen las medidas que correspondan o que crean que son convenientes. Sí, sí, ya hemos hablado con la municipalidad, con Bromatología, y bueno, ellos en este caso nos apoyan porque, bueno, estuvieron en la campaña con nosotros. Ese es el tema. Así que, bueno, acá lo único que pedimos es el compromiso de todos, que bastante falta nos hace. Bueno, muchísimas gracias por venir a hacernos la nota y que esto se... Qué sé yo, nosotros desde nuestro humilde lugar, porque nosotros somos gente común, que vamos, limpiamos caniles, juntamos caca, curamos los perros como podemos. Somos muy pocas, cada vez somos menos, por eso también los invitamos para que sean parte de nosotros. También hay un predio que, bueno, por diferentes razones, nosotros en estos momentos no podemos ir tan seguido como lo hacíamos antes. pero, bueno, necesitamos mucha ayuda. Mujeres, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.